Hola que tal familia les habla Jay-Z Pro Barber y el día de hoy les voy a enseñar como hacer un corte a solo tijera Un corte clásico familia, así que mírenlo que vamos a hacerlo real Ok familia vamos a empezar lo que es humedeciendo todo el cabello, todo alrededor del cabello Con el spray y vamos a ir peinándolo para ir acomodando y darnos cuenta como está la forma del cabello Luego lo que vamos a hacer es una división como lo están viendo en pantalla Y vamos a empezar a cortar, vamos a utilizar una peinilla, vamos a utilizar la parte delgada de la peinilla Vamos a hacer una división o una línea como lo están viendo, no la vamos a hacer recta hacia abajo sino la diadita hacia un lado Luego lo que vamos a hacer es vamos a cortar a la altura que nuestro cliente quiere o si ya sabemos la altura o el corte que nuestro cliente siempre lleva Pues lo cortamos a la altura que ya sabemos ok Procedemos marcamos los cerquillos de esta madera con la tijera y procedemos a cortar el cabello nuevamente Vamos a tomar en cuenta el primer corte que hicimos, el primer corte que hicimos lo vamos a tomar en cuenta para cortar el segundo corte Para hacer el segundo corte es súper fácil, en la parte de la oreja vamos a cortar igualmente con la tijera o lo podemos hacer con la máquina Ya que con lo que es la trimmer no creo que sea muy favorable hacerlo ok, se los recomiendo más que todo con la máquina de corte o con la tijera Luego como se dan cuenta el corte que ya tenemos ahí, ese corte es el que nos va a guiar para seguir haciendo los demás Ok, muy importante que tengamos muy claro esto para que el corte de cabello nos quede muy bien, totalmente parejo Miramos el corte que hicimos anteriormente, cortamos y seguimos así, todos los pasos lo vamos a hacer así Otra cosa que también les quiero decir es que cada vez que vayamos cortando no debemos separarnos tanto ok En esta parte como les decía es mejor hacerlo con la máquina de corte o hacerlo con la tijera familia Familia agradecido con todos los que me apoyan, les quiero decir que mi padre ha creado un canal de youtube donde nos enseña inglés de una manera fácil y práctica Muchos de ustedes ya se han suscrito a su canal y estoy agradecido con todos ustedes ok Mil bendiciones para todos, agradecido verdaderamente con todos Para los que aún no están inscritos en su canal los invito a que se suscriban, nos apoyen Y ya saben todos seguimos trabajando juntos en familia, agradecido con toda Latinoamérica entera Familia si te das cuenta estoy haciendo solo un dedito de distancia para cortar el siguiente cabello Y estoy tomando como preferencia el corte que hice anteriormente ok Siempre estoy haciendo eso y mira si te das cuenta el cabello se ve parejito Ahora voy a hacer este paso que es tijera sobre peine Lo vamos a hacer de esta manera para asegurarnos de que el cabello haya quedado totalmente parejito familia Del otro lado del cabello o de la cabeza vamos a hacer los mismos pasos que hicimos anteriormente Teniendo en cuenta la altura que hicimos ok Marcamos lo que son un contorno cuando ya hayamos terminado con la máquina O lo podemos hacer con la tijera Cuando ya hayamos terminado la parte de abajo vamos a coger un mechón de la parte de arriba Y un mechón de la parte de abajo y vamos a tratar de que el cabello nos quede totalmente conectado O parejo Ok en este caso no vamos a crear ninguna división Ninguna partidura de cabello de ninguno de los dos lados Sino que queremos que nos quede totalmente conectado el cabello Para que así que cuando nuestro modelo se bañe o se vaya a peinar No tenga ninguna dificultad a la hora de hacerlo ok En esta parte vamos a cortarlo a esta altura Y vamos a cortarlo adelante un poquito más largo Y en la parte de atrás un poquito más corto ok Esto es para que cuando nuestro cliente se quiera peinar como les decía anteriormente Lo haga sin ninguna dificultad Vamos a conectar la parte que está cortada en la parte de abajo Con la parte de arriba Y queda totalmente conectado Luego lo que vamos a hacer Que cuando ya cortemos la parte del centro Que es la guía De todo este corte Vamos a agarrar Y vamos a echarlo hacia un lado Y vamos a empezar a cortar de un lado Hacia un lado como se dan cuenta Miren ahí tenemos la línea guía Vamos a cortar hacia este lado Todo el cabello De una manera recta ok Un dedito de distancia Porque si lo hacemos más de un dedo Que va a pasar Que el corte no nos va a quedar totalmente parejo Así que no nos vamos a separar mucho ok No nos vamos a separar mucho Ya que eso no es lo que queremos Agradecido con todo lo que me apoyan Todo lo que se están suscribiendo a este canal Mil bendiciones para toda Latinoamérica entera Espero y todos estemos aprendiendo juntos Estemos sacándole provecho A todos estos videos tutoriales Agradecido con todos Mil bendiciones Bueno en esta parte Como ya cortamos la parte de arriba Pero si nos damos cuenta El cabello está desconectado ok Tenemos que conectarlo Y que nos quede parejo La parte de abajo Con la parte de arriba Mira la parte de abajo Vamos a que nos quede parejo Llevando siempre Un ángulo de 45 grados ok Un ángulo de 45 grados Para que el cabello No quede totalmente parejo De este lugar Vamos a seguir haciendo Los mismos pasos familia Los mismos pasos Que hicimos anteriormente Luego vamos a secar el cabello Desde la parte de atrás Hacia la parte de adelante Vamos a secarlo Colocando siempre el secador Al máximo Caliente Totalmente caliente Ok Vamos a ir secándolo De esta manera Si nos damos cuenta El corte de cabello Se ve parejito Se ve parejito Y eso nos indica Que hemos hecho Un buen trabajo De tijeras Ok No me genera ninguna dificultad A la hora de cepillar el cabello Ya que hice todos los pasos Como era Otra cosa que ustedes pueden hacer Es que pueden grafilar el cabello De la mitad hacia arriba O solo puntas Ok No van a meter la grafiladora O la tijera de texturizar Desde la raíz del cabello Porque eso es lo que genera Extrasquilones Ok O huecos Entonces Eso no es lo que se quiere Aquí lo que ven ustedes Que estamos sacando el cabello De una manera muy fácil Y es un cabello Muy chévere Ya que se deja moldear Super fácil Familia Espero ya este video tutorial Les haya servido a todos Les haya gustado Miren este Final del video Final del corte Espero ya a todos Les haya gustado Mil bendiciones No olviden por nada El mundo Suscribirse A este su canal Dios los bendiga Y nos vemos en otro video Familia Los amo a todos